Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré los beneficios del kiwi. El kiwi es una de las frutas más saludables que podremos encontrar. Entre muchas otras virtudes, es recomendable para las dietas de adelgazamiento, ya que está hacia y contiene más de un 80% de agua. El kiwi es una fruta pequeña y deliciosa, conocida por su color marrón y su piel con pelos en el exterior y su interior verde brillante. Es originaria de un valle de China, aunque luego fue llevada a Nueva Zelanda, donde hoy se producen enormes cantidades. Se lo denominó, kiwi debido a su parecido con el pájaro homónimo, muy popular en Oceanía. Es una fruta cuyo sabor, indican los que saben, es una perfecta combinación entre el plátano, la fresa y la piña. A continuación, nos detendremos a analizar todos sus beneficios, y sin más preámbulos empecemos. 1. El kiwi ayuda a la digestión. El kiwi es muy digestivo y permite disgregar las proteínas de los alimentos, así como también evitar la indigestión, la gastritis y los gases. La presencia de estas proteínas permite combinar esta fruta con leche o gelatina. 2. El kiwi reduce el estrés y los nervios. El kiwi es una fruta ideal para los tiempos modernos. Debido a la gran cantidad de vitamina C, puede evitar el nerviosismo y la ansiedad, también es perfecto para reducir el estrés. Este alimento nos permite sentirnos más tranquilos y enfrentarnos a los problemas u obstáculos que aparecen en nuestra vida. Muchos recomiendan comer un kiwi antes de una entrevista de trabajo o una reunión importante, para reducir la tensión. 3. El kiwi disminuye el estreñimiento. El kiwi es una fruta repleta de fibra soluble, por lo que ayuda en la digestión y mejora el tránsito intestinal. También es un gran aliado para prevenir el estreñimiento. Si se consume en el desayuno, ayudará mucho más en este aspecto. Se puede comer con otras frutas, yogur, kefir o cereales. 4. El kiwi sirve para adelgazar y eliminar la retención de líquidos. Tiene un gran porcentaje de agua y un nivel calórico intermedio, 63 calorías cada 100 gramos, por lo que permite bajar de peso y sentirse mal saciado. A su vez, no posee demasiado sodio, lo que lo hace perfecto para las dietas de adelgazamiento y para perder agua, sobre todo en el caso de las embarazadas. Esta fruta es un importante diurético y no debe faltar en la alimentación de los que sufren de obesidad o sobrepeso. Del mismo modo, es útil en casos de insuficiencia cardíaca o hepática. 5. El kiwi mejora la circulación de la sangre. Al contener vitamina E, y ácidos grasos omega 3 y 6, el kiwi fluidifica la sangre y mejora el estado general de las arterias. Esto evita la formación de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos. Por otra parte, esta fruta sirve para proteger contra la trombosis, la angina de pecho, los derrames cerebrales y los infartos. Como si esto fuera poco, el kiwi y su fibra permiten reducir los niveles de colesterol en sangre. 6. El kiwi mejora los huesos. Esto incluye cualquier elemento óseo del cuerpo, es decir, también los dientes. Esta propiedad se debe a los minerales presentes en el kiwi, cobre, magnesio y potasio. Una pieza de la fruta cubre el 10% de las necesidades básicas de los tres. El kiwi, así, permite mejorar el desarrollo de los huesos y también el funcionamiento de los nervios, músculos y órganos. 7. El kiwi favorece el sistema inmunitario. Esto significa evitar los resfriados y subir las defensas, debido a la gran cantidad de ácido fólico presente en el kiwi, sumado a su vitamina C. Ambos nutrientes estimulan la producción de glóbulos rojos y blancos, así como también anticuerpos, que funcionan como barrera de las enfermedades producidas por virus. 8. El kiwi combate la anemia. Otra bondad que se desprende de su vitamina C, que aumenta la absorción del hierro de lo que consumimos. Se aconseja comer kiwis en los pacientes con anemia ferropénica para acelerar la recuperación. 9. El kiwi filtra los rayos solares. Si eres una persona muy sensible a los rayos UV, no dudes en comer kiwi. La luteína que contiene actúa como un filtro de protección natural para tu piel. La luteína también está presente en la selga, los brócolis y las espinacas. 10. El kiwi te pone de buen humor. Otro de los beneficios de la vitamina C, en el kiwi es su potencial para mejorar el estado de ánimo de una persona y aportarle energía extra, de acuerdo con los científicos, la vitamina C, ayuda a activar una serie de enzimas que mejoran los niveles de la energía metabólica y ayudan a que diferentes neurotransmisores en el cerebro incrementen su energía. ¿Quiénes no pueden comer kiwi? Las personas que son alérgicas a una enzima llamada proteolítica actidina no pueden consumir kiwi ni tampoco papayas o piñas. Los que tienen tendencia a desarrollar cálculos renales, piedras en el riñón, tampoco, porque esta fruta es rica en osalatos de calcio. Por esta razón, los niños han de reducir la ingesta, aunque no eliminarla por completo. Debido a su contenido en potasio, tampoco se recomienda para los que padecen de insuficiencia renal. Finalmente, es recomendable conocer los síntomas por intoxicación por kiwi en estos casos, que incluyen urticaria, problemas para tragar y vómitos. Ahora pasaremos a preparar un delicioso jugo de kiwi para desintoxicarte. Necesitas estos ingredientes. Un pepino mediano, una manzana, un kiwi mediano, dos puñados de espinacas frescas, el jugo de medio limón, una rodajita de jengibre, y nueces o frutos secos de tu preferencia, opcional. Modo de preparación. En primer lugar, pela el kiwi y lava bien las espinacas. Coloca todos los ingredientes, menos los frutos secos, en el vaso de la licuadora y mezcla bien. Una vez esté todo bien procesado sírvelo en un vaso y añade los frutos secos de tu preferencia para darle una textura única. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!